En otras noticias, eh, Wanda Nara se reconcilia con Mauri Cardi, la puta petera esa se reconcilia con Mauri Cardi. La verdad que esto es un show para ganar plata y aumentar la fama, pero es una huevada total. La verdad que sí, señor gato, me parece una huevada total esto. Y bueno, negro, ¿qué se le va a hacer? ¡Chem! ¡Estamos ganas, Sentin! ¡Qué postra! Sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Crees que te cae, trompada? ¡Ah! ¡Wii!